Muy buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy les voy a enseñar a crear vuestros propios GIFs o sea, imágenes en movimiento sin necesidad de descargar ningún tipo de aplicación ¿Qué queréis saber cómo? Pues entonces os invito a que sigáis viendo el siguiente vídeo Bien, como os habréis dado cuenta los que seguís la comunidad Android SIS en el canal de Top Ofertas Amazon estoy subiendo las últimas ofertas así con imágenes animadas, o sea, GIFs que bueno, la verdad quedan muy guapos, ¿vale? Bueno, en el siguiente post lo único que voy a recomendarles es cómo crear estas imágenes, estos GIFs con vuestras propias fotografías, capturas de pantalla que tengáis en la biblioteca de vuestro Android ordenador personal, tablet, independientemente del sistema operativo que tengáis instalado y es que la cosa es tan fácil como aquí tengo yo el icono creado de la G crea tu propia web app con un enlace directo a esta web que se llama picacion.com barra es barra ¿vale? simplemente ponemos esto en el navegador y para mayor funcionalidad y mejor experiencia de usuario simplemente clicáis aquí en los tres puntitos y le decís añadir a pantalla de inicio sea con el navegador que sea vais a tener seguramente esa opción simplemente cuando añadís a pantalla de inicio ya os va a salir aquí un icono ¿vale? un icono muy feo que bueno, si tenéis un launcher como Nova Launcher o Launcher que lo permita simplemente clicando en el icono y dándole aquí a editar clicamos aquí y vamos a poder editar el icono ya sea con una imagen nuestra que hayamos descargado de internet una cantura de pantalla una que hayamos creado nosotros con Photoshop o por ejemplo como he hecho yo de cualquier pack de iconos como en este caso lo he hecho con Rugon y bueno, me he ido a elegir esa G como podría haber elegido cualquier otro icono vamos a ver por ejemplo vamos a bajar veis, ahí está la G que he elegido pero bueno, podría haber elegido cualquier cosa por ejemplo esta que pone 3D simplemente le doy clico hecho y ahí tengo el icono ¿vale? bueno simplemente lo que os digo vais a vuestro navegador y ponéis picason.com en barra es barra y os va a salir esta página donde simplemente vais a tener que clicar en estos botoncitos para crear vuestra aplicación o sea vuestra aplicación vuestra imagen GIF ¿vale? es tan sencillo vamos a hacer una muy rápida seleccionamos archivo aquí os salga una una pantallita para que permitáis el acceso a vuestro navegador a los archivos al almacenamiento le decís que sí y después seleccionáis sistema Android si os diera a preguntar ¿vale? selecciono sistema Android y después archivos y se me va a ir a recientes puedo seleccionar aquí y cambiar por ejemplo a Drive fotos archivos mi explorador de archivos yo me voy a conformar con las recientes y voy a seleccionar las últimas imágenes que he subido por ejemplo voy a seleccionar esta me voy a seleccionar siguiente archivo hago lo mismo lo mismo y ahora voy a seleccionar por ejemplo esta y siguiente archivo hago lo mismo lo mismo y voy a seleccionar por ejemplo esta data ya tengo tres imágenes ¿vale? no hay límite de imágenes podéis darle aquí al botón agregar más si os va a salir otro pues simplemente entráis hacéis lo mismo y seleccionáis la siguiente imagen por ejemplo voy a seleccionar esa y así sucesivamente para agregar más archivos cuando ya tengáis todos los archivos simplemente vais aquí seleccionáis la velocidad que queréis yo os aconsejo normal aunque según vuestros intereses podéis ponerlo más rápido mucho más rápido lento o más lento o si no clicar aquí en avanzado donde os va a dar ajustes para que pongáis la velocidad que queréis vosotros de una manera más precisa y después seleccionar el tamaño de la imagen que lo mismo con trim más grande la dejáis más ocupará la imagen si queréis descargarla aunque esto no es ningún problema ya que no es necesario descargarla aparte de que ocupará más también será tendréis que esperar más ratito para que se procese la imagen vale yo simplemente lo dejo normal ya que ya está bastante bien y bueno una vez configurado esto simplemente podéis darle aquí donde pone crear animación vale si damos aquí en opciones avanzadas bajamos un poquito vale y solo nos sale lo de añadir animación a la galería yo esto siempre lo utilizo ahora simplemente le damos aquí a crear animación y simplemente vamos a esperar a que la animación esté creada y después podremos o descargarla a nuestro terminal Android para compartirla con cualquier red social o simplemente sin necesidad de descargar nada aún mejor todavía tendremos aquí el enlace para compartirlo con quien nos dé la gana simplemente copiando el enlace vale ya está la imagen creada aquí la podéis ver como veis velocidad normal y queda súper guapo son capturas de pantalla de Amazon y bueno simplemente si amplio aquí un poco podéis ver la dirección URL para correo electrónico IM vale podéis ver enlace directo podéis ver dirección HTML para sitios web y blog para insertarlo en un blog y el código BB Code para foros y paneles de mensajes yo siempre suelo seleccionar el este que pone enlace directo vale simplemente seleccionamos aquí lo mismo de antes seleccionamos así copiar me voy a mensajes guardados vamos a compartir pegar y ahora si veis yo siempre selecciono la segunda opción que es obtener enlace directo simplemente copiáis este enlace y ya tenéis el GIF podéis compartirlo en Telegram por ejemplo en Whatsapp en cualquier aplicación por correo electrónico y vais a tener el GIF aquí lo tenemos sin necesidad de descargar la imagen simplemente la crea y descargáis un enlace que queréis descargar el GIF directamente a vuestro Android pues simplemente vamos a la parte de aquí abajo aparte de guardar esta animación le podemos decir guardar esta animación en su computadora vale y como veis se ha descargado la imagen GIF directamente a mi Android y bueno simplemente cuando habéis acabado le dais aquí a subir más y podéis realizar el mismo proceso si ahora me voy al explorador de archivos es el Fill Explorer que es mi explorador de archivos y me voy a la carpeta Download que la tengo por aquí me debe aparecer el GIF que he descargado que es este de acá le doy por ejemplo a abrir con ese Image Browser y ahí tenemos el GIF o sea que acabo de descargar si me voy a la configuración para saber exactamente las propiedades del archivo vemos que es un archivo de resolución 300 x 622 y que apenas pesa 139,87 KB sin más me despido de todos vosotros hasta el siguiente vídeo siempre invitándoles a que paséis por la descripción del vídeo donde aparte de encontrar este enlace vais a encontrar el enlace a la comunidad Android 6 al canal de difusión al canal de Tecno Tecno Choyos 2017 y al canal de Top Ofertas Amazon son unos canales que no pueden faltar en tu Android y bueno sin más si te ha gustado este vídeo ya sabes lo que tienes que hacer déjase like para que la comunidad Android 6 siga creciendo día tras día ahora mismo me acabo de parecer a Eduardo de ProAndroid pero es que me ha salido del alma y bueno y también como siempre os digo dejad vuestro comentario y acordad de compartir este vídeo comunidad androides comunidad androides un rey chau y chau chau